¿Ya está bien? No, acá arriba. Me voy a poner acá, ojalá no se me corte el plano. Amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Aquí quien les habla, soy Terry Jacky. Algunos ya me conocen de las cirugiadas, otro de algunas entrevistas que hago por la ciudad de Nueva York. Y si no me conocen por eso, seguro son familiares o amigos que están viendo este video. Todos son bienvenidos acá y tengo el placer de anunciarles el primer episodio gastronómico de este canal. Hoy estoy en búsqueda del mejor sándwich de milanesa en la ciudad de Nueva York. Va a ser una tarea difícil porque no es como en mi país que cada dos cuadras te podés comprar una milanesa, un sándwich de milanesa, en cualquier formato y presentación. Acá la cultura milanesera no está tan arriba como en nuestro país. Pero bueno, es un desafío, a mí me gustan los desafíos, pero no lo voy a hacer solo. Vamos a tener un invitado el día de hoy que más adelante se lo va a presentar. Me tengo que tomar el metro para ir a destino, así que sin muchas más vueltas que dar, nos vemos allá. ¡Suscríbete al canal! Para llegar a donde tengo que ir, tengo que caminar aproximadamente unas 7 cuadras. Igual cuadras de las cortitas, porque vieron que Nueva York tiene cuadras las largas. ¿Ah? ¿Estás famosos? No todavía. ¡Soy! Ya les voy aclarando para su próximo viaje a Nueva York y quieran venir a este lugar. Miren lo linda que es la zona, lo tranquila que es, lo limpia que son las calles, considerando que estamos en Nueva York y es mucho decir eso. Y ahora tenemos que ir hacia la calle 7, que es esta esquina que se viene acá y después creo que son unas 5 cuadras hacia la izquierda. Es muy fácil llegar. Lo que no sé si va a ser tan fácil es encontrar el sándwich de milanesa perfecto en una ciudad como Nueva York. Amigos y amigas, acabo de llegar a Rosso. Ellos se definen, estuve leyendo por ahí como un bar de tapas, un bar de vinos. Los argentinos diríamos, acá te venís a comer una picadita. Pero nosotros venimos a buscar el sándwich de milanesa. Ellos lo venden como Big Milanes. Y al principio dije, no dice nada de que viene con pan esto, pero en las fotos venía con pan. Y es una milanesa súper gruesa, así que no sé qué esperarme. Pero antes de entrar amigos, quiero presentar al invitado de este primer episodio de Buscando el Mejor Sándwich de Milanesa en la Ciudad de Nueva York. Es actor, es productor, es periodista y es creador del primer canal de streaming hispano en la Ciudad de Nueva York. Con ustedes el señor Ronen Suárez. Gracias por venir. Al contrario amigo, me invitaste a algo que es espectacular, mejor si un sándwich de milanesa. Yo quiero ya probarlo, ver, aparte me dijiste que es como ancha la milanesa. Para vos que tiene que tener un sándwich de milanesa para ser considerado sándwich. Para mí tiene que tener, escuchá, o sea buena carne, tiene que estar muy bien empanado, tiene que para mí sí tener un buen pan y en mi caso me gusta dos o tres cosas que tenga tomate que tenga lechuga y me gusta mucho que le pongan mayonesa. Yo escuché acá que la milanesa se le puede decir o schnitzel y también se le llama tipo milanese. ¿No sabías? El cuti romero. No, el cuti romero vienen las cattle y ya vienen preparadas en los supermercados. Ah, eso no sabía. Bueno, ¿tenés hambre? Mucho. Vamos a comer. Vamos a comer. Dale, vamos. Vamos a comer. Me enteré que tienen una beef milanes que viene en presentación sándwich de milanesa. Por eso es que estoy acá. O sea, tenemos un menú que está dividido en tapas. La tapa más popular que se está haciendo ahora medio conocida es la de milanesa, obviamente, porque está buenísima. La gente ve beef milanesa y después le ve abajo que ponemos katsu sando y ya sabe lo que es un sando. ¿Qué es katsu sando? Katsu es básicamente empanado frito. Ah, ok. Mucha cocina japonesa, oriental. Y sando, bueno, es un sándwich, básicamente. Este es un inch, una pulgada de carne. El corte es bien grueso. No por faltarte respeto, pero siento que va a ser re chicloso si va a ser re grande el beef. Ah, bueno. Tenés que ir a probar y tenés que ver a ver cómo es. Ok. Me pasa que en Nueva York es muy difícil encontrar el sándwich de milanesa. Justamente la idea de esta serie que estoy haciendo. Y sos el primer lugar al que caí porque escuché que el Dune era argentino. Me parece que es momento de marchar la milanesa. En la venta podemos ir tomando un cafecito, un fernet. Tengo un fernet. Como que voy a entrar en tan calor. Sí, de una, de una. Bueno, amigo, llegaron a milanesas. Ay, llegaron a milanesas. Yo te digo, la verdad, nunca vi una milanesa tan hermosamente presentada. Fueron 15 minutos de espera. Nos trajeron aceitunitas y un pancito focaccia de entrada, lo cual estuvo muy bueno. Veo que nos trajeron dos presentaciones. Esto es como se suele servir. Esto vendría a ser un qué? Un poquito menos de medium well. Ahí lo tenemos amarito atrás de cámara. Un medium, un medium. Este es un medium. Este es más un medium well. Y este es un medium well. ¿A vos cuál te gusta? El medium well. ¿Vos viste el grosso de esta carne, boludo? No, nunca pasó. Es más gorda que mi dedo. Sí. A ver, poné tu dedo. Nunca pasó. Yo tengo dedo gordo. Nunca pasó. Manny es un chorizo, ese dedo. Sí. No pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. ¿Vos viste a probar esto? Just a little bite. Ok. Vamos a hacer que pruebe un poquito. Go ahead. Which one do you like best? Ok. Bueno, vamos a hacerle que pruebe para tener otra opinión. Vivo. Es chido. Wow. On a 1 a 10? I would give it like an 8.5. Oh, 8.5. Venga, bastante bien. Vamos a probarlo nosotros, ¿vale? No, no. Es espectacular, boludo. Es espectacular. Ay, no probé todavía. Me estoy cagando de hambre. Pero estoy respetando los tiempos. Tuyos. Yo agarré el que es un poquito más rare, menos cocidito. A ver, vamos a entrarle. Uh, dude. No tuve ni casual esfuerzo para morder este sándwich. Espectacular. Es jugoso. La salsa lo complementa muy bien. El pan es finito y no te corta las encías, ¿viste? Tiene sabor a milanesa argentina, lo cual es muy difícil de encontrar acá. Bien malito por eso. Estoy para comerme 8 de estos. Vos estás con un amigo que lo veo que se está cagando. Alexis. Alexis. ¿Dónde está Alexis? Vení, Ale. Voy a probar ese. ¿Tenés limoncito arriba? Dale. Le voy a tirar. Me pone limoncito. Ah, no, es un pelo. Me manchó todo el pantalón. No, es limón. Me manchó todo el pantalón. No me puedo creer que me haces manchar todo el pantalón, baby. Yo voy a ir por este. ¿Vos viste lo que es? Esto me hace acordar a la milanesa de mi abuela. ¿Viste? ¿Entendés? A la milanesa de la abuela. Sí, a mí también. O sea, tener como me hacía mi abuelita el sándwichito de milanesa. Sí, sí, es muy rico. La amamos, a la belly. ¿Puntaje a la carne considerando que incluye también el apanado? 9.50. ¿Puntaje a la salsita? Un 10. ¿Y puntaje al pan? 10. ¿Y un puntaje en general? 9.89. ¿Y este sándwich considerando que sale 15 dólares? Para lo que son los precios de New York, súper barato. Mirá, hagamos así. Mirá, acá te vamos a dejar la dirección del lugar para que lo vengas a probar. ¿Qué barrio estamos? Esto es el East Village, ¿no? East Village. Vamos a rezar por este sándwich de milanesa recontra mega aprobado. Recontra mega aprobado, pero sobre todas las cosas. Bueno, Ronencito. Bueno, amigo. Quedamos con la panza llena, ¿no? Y el corazón contento. Y el corazón contento. Nunca se dijo esa frase. Nunca se dijo esa frase. Muy moderna, sobre todo. Y esta serie de Buscando el mejor sándwich de milanesa en la ciudad de New York. Interesante, porque digamos, toda la gastronomía que hay acá, justamente el sándwich de milanesa, propiamente dicho, como lo conocemos en Argentina, no abunda tanto. Gracias por acompañarnos en este primer capítulo. Sintonicen para el segundo. Ya tengo el lugar, no lo voy a revelar todavía. Va a ser con otro invitado especial, pero... ¿Perdón? Pero vos sos el primero, boludo. Abrís la sección, sos el primero, ¿entendés? Pero yo no me gusta que compite, que salgas a otro. O sea, como que me pones celoso. Vos sabés cómo es el showbiz. Sí, sí, tenés razón. Aparte que necesitas otras audiencias, está bien, está bien. Me encantaría saber si ustedes vinieron a Nueva York o tienen alguien que está por venir a Nueva York y conocen algún lugar para ir a probar un sándwich de milanesa. Déjenlo en los comentarios, por favor. Háganlo, ¿eh? Acá. Amigos, por favor, comentarios. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Buscando el mejor sándwich de milanesa en la ciudad de... Nueva York. Adiós. Hello. Hello. This is Rosso, ¿verdad? Yeah. I heard one of the owners was Argentinian. Is he around? That would be me. Ah, vos sos el Argentino. Yes. What do you do, boludo? I don't know.